La pandemia deja a miles de personas sin empleo. Muchas familias necesitan de su solidaridad. Durante 11 meses, la campaña Unidos Podemos Más del Banco de Alimentos y Noticinco permitió que la empresa privada donara más de 6.000 toneladas de alimentos, beneficiando 850.000 familias. Gracias porque en tiempos difíciles se ha podido demostrar que Vallecaucano apoya a Vallecaucano. Gracias por ver el video.